En este vídeo quiero ayudarte a resolver una duda existencial que a veces me consultáis, que es, mira Luisa, yo me quiero formar contigo, quiero hacer la especialización de Dynamo Python Online, o quiero hacer el curso de familias, o quiero hacer el curso de revicticidad, o lo que quiera que sea donde te quieras apuntar. Pero me gustaría, sería ideal, sería lo mejor si me lo pagara mi empresa, mi jefe, etcétera, etcétera. Entonces claro, yo hoy día convenzo a empresas para formarse, en su día convencí a mis jefes, y estaba aquí echando memoria pensando, eh Luisa, ¿cómo lo hiciste? Así que vamos a ver cómo podrías hacerlo para convencerles. Ahora viene una advertencia, sí que creo firmemente que los arquitectos e ingenieros que controlan sus carreras no delegan la formación en la empresa que les contrata. Es decir, disclaimer, que vaya por delante, yo convencí en su día a mis jefes hasta cierto punto, hubo un punto donde ya me dijeron que no me iban a formar más, que ya sabía mucho, y en ese momento decidí seguir formándome absolutamente por mi cuenta. Dicho este disclaimer, vamos a por esos tips que espero realmente que te ayuden para que tu empresa te ayude con tu formación. Primer tip. Solo le pediría a la empresa una formación que yo estuviera dispuesto a pagarme yo mismo porque sé que es buena inversión. ¿Por qué? Porque pedir formación por pedir para perder el tiempo sirve absolutamente para nada. Internet tiene auténticas joyas pero también está lleno de basura. Entonces una formación que tú ves que no te va a ayudar no se la pediría a nadie ni aunque fuera regalada. Así te lo digo. Entonces piensa si tú mismo estarías dispuesto a invertir en esa formación si no te la fuera a pagar tu empresa. Segundo, si tú estás dispuesto a invertir en esa formación tú mismo, le puedes proponer a la empresa que ambas partes copaguéis la formación. Es decir, oye mira, yo puedo abonar un 50% y tú otro 50%. Eso demuestra que tienes compromiso con la formación y no es simplemente que quieres una excusa para tomarte tiempo libre, libre, entiéndeme entre comillas, durante tu jornada laboral. Que es algo a lo que algunas empresas tienen miedo. Tercero, los miedos de tus jefes tenlos en cuenta. Uno de los miedos más comunes es paralizar la producción. Es decir, que por estar formándote los proyectos se detengan o se paren. Para esto es muy fácil justificarlo si la formación es online o con vídeos grabados o simplemente en streaming. Por ejemplo, en Especialista 3D en las implementaciones siempre nos adaptamos a la empresa. Entonces es muchísimo más fácil para la empresa asumir una formación que está adaptada a ellos. Es decir, que se va adaptando a su horario, se va adaptando a sus proyectos. Si tenemos un pico de trabajo, bueno, pues podemos posponer la formación a que se pare ese pico de trabajo. Y eso ayuda a calmar los nervios que pueden tener tu jefe o tu director en caso de asumir una formación. Porque no solamente es el coste, es que también es el tiempo asociado a la misma. Luego, ¿qué va a ganar tu jefe o director con la formación? Esto es súper importante porque tú estás viendo tu punto de vista. Tú quieres mejorar como empleado. Evidentemente, si tú mejoras como empleado, la empresa mejora de forma indirecta. ¿Pero qué va a ganar tu jefe? No la empresa, digo tu jefe como persona. Y esto es súper importante porque al final él es el filtro que hace que tú puedas conseguir esa inversión. Al final, la empresa lo tiene que ver como una inversión en ti, tu jefe lo tiene que ver como una inversión a ti que le va a repercutir a la empresa y a él. Hay casos concretos, ¿no? En la especialización de NemoPython Online puedes ahorrar muchísimo tiempo. Pero no quiero solamente que le digas, no, vamos a ahorrar muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues mira, en esta formación la gente que la toma más o menos habla de 8 horas a la semana ahorradas. Pero no quiero solamente que se lo digas, quiero que se lo demuestre. Entonces, una de las formas más directas para que tu jefe sienta que va a ahorrar tiempo es demostrárselo. Voy a hacer un pequeño script. ¿Por qué? Porque sé que cuando se ve lo diferente que es un proceso automatizado versus un proceso a mano, pues es que cae por su propio peso, la formación se paga a sí misma. Ok, pues ya tengo el Dynamo preparado para que lo puedas enseñar al jefe y aquí creo que me vas a dar la razón en que esto va a ser mucho más rápido con Dynamo que sin ello. Entonces, ¿qué hace el Dynamo? Bueno, por enumerar los sistemas, los conductos y las uniones de conducto en función de su sistema. En función del parámetro este, nombre de sistema, te pone, por ejemplo, en este caso que pone Mechanical Supply Air, te va a poner SA de Supply Air 38, el número del final, y un número. Un número para que sepamos cuántos conductos y cuántas uniones de conducto hay por sistema. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una tabla de planificación para que lo veas en acción. Te sugiero que le hagas la presentación a tu jefe exactamente como te lo voy a hacer a partir de ahora, ¿vale? Entonces, nueva tabla de planificación cantidades, cancelar, y le voy a decir que es de conductos a aceptar. Y ahora vamos a tener que poner nombre del sistema, la marca, que es el parámetro que queremos cambiar, y voy a poner familia de tipo, pues por tenerlo aquí visible. Y voy a agrupar por nombre de sistema, que realmente es lo que haría si quisiera hacer esto a mano. Detallamos cada ejemplar y voy a poner una línea en blanco en medio. Entonces, mira, se me ha quedado alguno enumerado después de pasar el script. ¿Qué tendría yo que hacer esto? Y esto quiero que tú lo hagas con tu jefe, ¿eh? ¿Qué tendría que hacer yo con esto si lo fuera a hacer a mano? Pues decirle, mira, como este es el Mechanical Supply Air 6, incluso siendo lo más rápido posible, le voy a decir que no me agrupe, no me detalle cada ejemplar, aceptar. Y ahora le voy a decir que esto es ME25, y este será, ¿ok? Dicen que están duplicados, veo un error, no pasa nada, lo ignoro. Este es ME26, ¿ok? Vale, y ahora tengo que separar cada uno, es la que sí, editar, y decirle que me detalle cada ejemplar, aceptar. Y ahora a los que ya se lo he cambiado, ver dónde está, dónde está... Vale, pues ahora aquí empiezo. ME25, 1. Me da un error, no pasa nada. ME25, 2. Me da un error, no pasa nada. ME25, 3. ¿Eh? Y ahora ME25, 4. Seguramente si tu jefe casi no tiene tiempo para atender a la gente o para gestionar, a partir de este punto ya te dirá que está cansado de verte trabajar y que vayas al grano. Y el 7. Y así habría terminado un sistema de los treinta y tantos que tengo aquí, 37. Pero bueno, seguiría en ello. Aquí haz que tu jefe sienta el dolor, el dolor que tú sientes a diario de tener que hacer esto a mano. Eso va a ser prueba suficiente. Y luego le dices, mira, la loca esta que enseña Dynamo en YouTube, que garantiza que voy a ahorrar mínimo 8 horas a la semana haciendo estos scripts, me ha dado este script. Y entonces abres el script y haces así. Run. Comprueba antes que te funciona en tu ordenador. Esperamos un poquito porque está trabajando en el ordenador en vez de yo, que yo podría ir mientras escribiendo un email que tengo pendiente o lo que sea. Y lo dejo procesar. Y ya estaría. Y ahora ya ves que están todos puestos y si me voy a mis tablas de planificaciones de conductos y de uniones de conductos... Fíjate, de hecho, me voy a... Bueno, aquí está EA25, 1, 2, 3 y 4. Esto está como antes, pero la diferencia es que tengo todo absolutamente completado los dos mil y pico elementos. Que si cogemos la formación, ¿tú crees que en ese momento te va a decir que no? Yo creo que te va a decir que sí. Llévame loca. Eso es algo que puedes hacer para convencer a tu responsable. Demostrárselo con resultados, con datos. Y que esa misma persona haga la suma. Aquí te he hablado de un resultado concreto. 8 horas de ahorro a la semana. Igual que te pongo el ejemplo de la especialización Dynamo Python, en el caso de especialista 3D los resultados que obtienes son claros porque los tienes en la propia web. Porque claro, si de la formación que eliges no te ofrece ningún resultado o acompañamiento o algo que haga que merezca la pena, pues tu jefe te va a decir que lo busques en Google, evidentemente. Así que si inviertes en una formación, tiene que ser algo que tenga resultados diferentes. Lo que puedes conseguir por ti mismo o misma. El resultado directo para tu jefe en este caso sería que tendría un equipo más productivo. Pero seguramente si es jefe de departamento, su departamento se va a poner por delante de otro. Y si es jefe de empresa o dueño de empresa, su empresa va a tener una ventaja competitiva frente a otras empresas. Que si vosotros no lo estáis aplicando, se va a quedar atrás. Entonces la pregunta para tu jefe puede ser, ¿realmente quieres que nos quedemos atrás? Con esos tips creo que podrás convencer fenomenalmente a tu jefe para que invierta en tu formación. Si te ha gustado este vídeo, te dejo por aquí la formación de especialización DynamoPython Online para que puedas ahorrar esas horas a la semana. Y por supuesto te puedes suscribir por aquí. Un saludo enorme jefe del BIM. Chao, chao.